Yo la conocí hecha porque existía la General, que después fue Firestone, la Esniace, que se metía la madera también, y mi padre trabajaba para la General y metió divín, cargar las cubiertas y llevarlas a Santander o a Bilbao, a Zornoza, Zorroza, que ahí se cargaban para Canarias, los barcos los llevaban en todas las cubiertas a Canarias, y después, ya te digo, siempre estuvo uno, estaba la Andaluce, estaba Casto Arce, estaba Talleres Obregón, todo eso desapareció, estaba Orma, que estaba enfrente de la estación del Cantábrico, que está al lado de la gasolinera que hicieron pasando las vías a la izquierda, ahí está, todavía sigue el local, pero ya desaparecieron, esas eran fundiciones, y aquí había una industria terrible, terrible, por ejemplo, los garbanzos, el arroz, las alullas, todo esto, todo venía, todo, 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 la mayonesa de Musa, que era una mayonesa muy rica, no se me olvida en la vida, y todo eso que venía de Córdoba, de Granada, Jaén, todo el sur y toda la parte de Madrid, de Icálvar, todo eso, todo eso venía aquí, y luego, por ejemplo, los azcárates y la vía de los cosenches, eso luego lo agarraban y lo iban repartiendo para fulano, tanto, tanto, tanto y tanto, cargábamos en el camión, y a lo mejor nos íbamos desde Torlavaiga, por ahí, por Santillana, hasta Comillas, o hasta San Vicente la Barquera, y por todos los pueblos de por ahí, El Tejo, Comillas, Ruilova, todo eso por ahí, y era cuando venían las cajas de galletas que eran de chapa, y se les ponía el nombre de la galleta en un papel, y entonces, en vez de quitarlo, seguían poniéndolo, llegaba un momento que tenían un grosor así, y era cuando andaba Juanín y Medoya por aquella zona de Ruilova, entonces todos tenían que coger el dinero cuando les pagaban, porque iba el viajante y mi padre y un ayudante con él. Entraba en la trastienda, cobraba, subían al camión como que estaban descargando, porque las cajas vacías se ponían adelante, claro, para la dirección, porque entonces no eras como la hora que la meneas con un dedo, era de comer alubias y garbanzos, que era mecánica, y subían arriba y en las cajas de adelante metían el dinero en una caja y las tapaban con las otras, por si acaso Juanín y Medoya los atracaban.